hola qué tal mis amados colegas del arte y bienvenidos a su canal ya el diseñarte hoy estaremos dibujando a un youtuber que la verdad admiro bastante ya que es mi inspiración sinceramente porque él dibuja demasiado bien hace unos vídeos increíbles y por lo tanto por eso lo sigo y yo quiero que ustedes compartan el vídeo le den like al vídeo para ver si le llega a arro alt y este vídeo ya que lo estamos dibujando a él para ver su reacción y a ver qué dice si le gustó o si no le gustó me gustaría ver la reacción de arro eso será posible si usted me ayuda a compartirlo comenta en el vídeo le den mucho like y compartan el vídeo y yo le estaré dando corazón y respondiéndole a todo el que me escriba un comentario dios le bendiga y dios le igual y espero que les guste este contenido ya el diseñar no 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 Amor, te merezco, te merezco, te merezco, te merezco la vida entera, tu sangre abre el camino. Así que yo me inspiro cantando a mi estilo. Amor, te merezco. 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 Amor, te merezco.